Ven, párate y escucha, soy un ser superior No niegues lo que verás, la guerra comienza Y corres por la ciudad, pero no escaparás Tu falsa serenidad, ya no funcionará Vas, corre y te escondes, hoy se mueren millones Vas, corre y te escondes, crees que no hay soluciones Tienes mucho potencial, que falta encontrar Te gusta desperdiciar, todo te da igual Yo ya no puedo hacer más, te trato de enseñar Parece que vas muy mal, mejor ponte a estudiar Vas, corre y te escondes, hoy se mueren millones Vas, corre y te escondes, crees que no hay soluciones Vas, corre y te escondes, hoy se mueren millones Vas, corre y te escondes, crees que no hay soluciones Vas, corre y te escondes, no tienes pantalones Vas, corre y te escondes, no tienes ni calzones Vas, corre y te escondes, no tienes 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 Vas, corre y te escondes, no tienes